Xavi no descarta continuar la siguiente temporada, al menos eso parece, novedades sobre Flick, Nica Mármol, noticias, mercado o cantera y mucho más. Vamos. Empezamos y es que ha salido la convocatoria del Barça para este partido contra el Athletic Club, en donde Xavi repite la lista del último encuentro y no hay ninguna novedad en cuanto a lesiones, tampoco recuperaciones ni mucho menos respecto al primer equipo y de quienes van últimamente con el final, así que son todos los habituales. Las entradas y salidas siguen dando de qué hablar y es que informa Sport que el Barça va a priorizar las ventas de Koundé y de Rafinha para poder ingresar y que el club necesita justamente hacerlo antes del 30 de junio y los dos tendrán ofertas y que la mayoría de futbolistas se niega a salir en estos momentos y es que es la tónica que básicamente hemos visto en entrevistas y en declaraciones de que todos se quieren quedar o como mínimo cumplir su contrato. Entonces va a estar complicado porque tiene que convencer también al jugador de ir al otro equipo que en todo caso esté ofreciendo esa oferta de traspaso y viendo estos dos concretamente yo estoy de acuerdo, creo que tanto Koundé como Rafinha pueden ser salidas y que ambos son buenas opciones para que el club pueda hacer caja. El plazo es hasta el 30 de junio y veremos una vez llegado ese momento. Siguen saliendo informaciones en clave entrenadores y esta vez respecto de Xavi informa a Luis Miguel Sanz que se complica mucho su posible incorporación como el sustituto de Xavi ya que el Brighton no va a ceder en su salida ni va a rebajar un euro en su cláusula. Y claro, todo este tema financiero termina condicionando evidentemente y también añade Luis Rojo que en estos momentos de Cherry es el técnico mejor posicionado y que el club está considerándolo aunque aún no ha dado los pasos necesarios para empezar a negociar su fichaje. Entonces de ser así me imagino, o sea supongo que es que no lo tienen nada claro. Y esto coincide también con esta información sobre Flick de Florian Pletenburg donde dice Actualmente es uno de los máximos candidatos para entrenar al Barça que ya se han producido las primeras conversaciones concretas a diferencia por ejemplo de la última información haciendo una comparativa y que Laporta imagina a Flick en el FC Barcelona y nunca lo ha perdido de vista. Ya era candidato antes de convertirse en entrenador de Alemania y que aún no se ha tomado ninguna decisión final por parte de tanto Laporta como Deco y que Flick está abierto a la posibilidad de fichar por el Barça. Bueno, yo es que creo que está claro que aún no se han decidido al menos por completo cada uno quizás tendrá sus preferencias pero queda claro que es un tema muy complejo el cual no hay margen de error y espero que al final sea quien sea tomen la mejor decisión. Continúa todo este tema respecto a la camiseta y es que informa Tomás Andreu en Sport que el Barça mantiene firme en su idea de romper con Nike para mí la relación está rota por completo y habrá que ver cómo se puede desligar en todo caso y que el club quiere arrancar la próxima temporada luciendo marca propia en sus equipaciones y que se valora un escenario de una o dos temporadas a la espera de una oferta que podría encabezar Puppe. Es una buena opción, lo que es un buen camino a elegir pero aquí el tema es precisamente que hay un contrato de por medio con Nike. Luego añade Fernando Polo de que en caso de que el Barça decida crear su propia marca Hummel es una opción real para ser el fabricante, no el patrocinador. Creo que es un tema también que se han estado confundiendo bastante pensando que va a salir Hummel cuando no es así, simplemente se encargarían de la fabricación sin más. Hay un trabajo que lleva meses incluso con viajes a Asia para saber cuánto costaría fabricarlas y luego venderlas a un precio con margen. Es que es eso, o sea, no es una decisión a tomar a la ligera. Tiene que haber todo un proceso detrás, también un estudio de mercado y todo lo que ello conlleva. Así que si es que finalmente se termina decidiendo, me imagino que es porque es la mejor alternativa y es porque el Barça puede ver que sea sustentable, que tenga viabilidad. Y si a partir de ahí luego podemos vincularnos con Puma que encima va a ofrecer mucho más que Nike y esperemos que para ese momento siga todo ese interés y la oferta sobre la mesa creo que sería una muy buena alternativa. Vuelve a salir el nombre de Mika Mármol y bueno, era uno de mis centrales favoritos cuando existía el Barça B, cuando se llamaba de esa manera. E informa Sport que varios clubes están interesados en el jugador de las palmas y que el Barça está atento a la situación por este motivo, ya que tiene el 50% de sus derechos y que el Girona es el más interesado, sería un buen refuerzo la verdad. Y tanto el Atlético de Madrid como el Real Betis también están interesados. Así que creo que los mencionados serían buenos destinos para que pueda continuar su carrera y veremos también cómo va todo este tema económico con el Barça porque como digo, estamos en un contexto donde todo suma, todo resta y si podemos ingresar por esta operación, bienvenido sea. El Pocho Román ha recibido el Alta Médica, así lo ha comunicado el Barça Letic y es una muy buena noticia y más en este tramo de temporada porque así de esta manera el equipo reincorpora un buen efectivo ofensivo y además Rafa Márquez tiene más opciones en caso de rotación y es un jugador con buenas cualidades arriba que puede aportar bastante. También ha salido la convocatoria del Barça Letic para este partido contra la Real Unión Club y la novedad es el Pocho Román que vuelve tras recibir el Alta Médica también regresa Mohamed Moulis, no están Marc Casado, Héctor Ford y Marc Yu y por lo demás los habituales para Rafa Márquez. Como es habitual ha hablado Xavi en rueda de prensa antes de ese partido contra el Letic Club y he hecho un resumen de sus declaraciones aquí. Antes de empezar a leerlas me quedo con esto que me parece muy interesante cuando le preguntaron sobre su continuidad y dijo a día de hoy no ha variado nada mi decisión, a día de hoy. O sea, a mí me deja por lo menos que pensar, ojo, porque también puede haber sido simplemente una muletilla pero así lo interpretamos, de manera literal es a día de hoy o sea, dando a entender que luego puede cambiar de opinión. Así que no sé, yo por si acaso lo dejo ahí pero me parece curioso también que por ahora no haya nada definido en concreto respecto al nuevo entrenador así que veremos qué pasa pero para mí es algo que no lo deja del todo descartado. Ahora sí empezamos con lo que dijo Xavi y dijo, los hemos analizado esto respecto al Letic Club y hace poco jugamos contra ellos es el rival más intenso y físico de la categoría están en un gran momento y juegan en su campo, rival complicado y estadio difícil pero hemos preparado la semana, sabemos lo que nos espera y a competir es que sí, vaya que sabemos lo que nos espera porque justamente ya jugamos en ese partido en Copa del Rey también en Zamamés y definitivamente va a ser un partido muy complicado y como dice Xavi, es un rival físico y el Barça tiene que estar ya preparado habiendo jugado hace poco y tener un buen planteamiento para poder contrarrestarlo. Es una gran oportunidad para sumar los tres puntos y daríamos un paso adelante en caso de conseguir la victoria. Lo que también creo que es así, sumados a estas buenas, digamos, últimas sensaciones las cuales hay que tener continuidad en el juego. Es un escenario ideal para igualarlos en intensidad y ritmo y en intensidad principalmente y físico también que fue algo que nos pasó factura en el último partido. Presionan alto en su campo, es que hace una presión alta muy asfixiante tienen bajas importantes, hay que intentar jugar de la mejor manera posible y dominar más el partido. Es que todo parte de ahí también, de que el Barça pueda dominar, que pueda controlar y a partir de ahí generar las ocasiones correspondientes y ser eficaces también. Contra Getafe nos reencontramos con el buen juego. Es que sí, creo que hay que seguir por lo menos o tratar de seguir esa línea porque aquí hay más complejidad respecto a este escenario de partido y este contexto. La frase que he elegido es, es momento de darle continuidad al juego que es lo que nos ha faltado a lo largo de toda la temporada. Tal cual, es que habían dos partidos buenos, dos regulares, tres malos, uno bueno, cinco malos, cuatro regulares, uno bueno, cuatro malos. Es que era la impresión que me deja. Entonces, en el momento que encontremos continuidad vamos a ver un Barça por lo menos más balanceado y quizás hasta reconocible, que ojalá sea así. En Montjuic no nos sentimos tan bien como en el Camp Nou, pero son partidos que fallamos nosotros y deberíamos haber ganado. Y razón no le falta, es que si nos ponemos a pensar la cantidad de puntos que hemos perdido, es que, en fin, una lástima. Y encima todo el condicionamiento arbitral... Fuera de casa estamos invictos, es una buena señal y una salida realmente complicada. Es que es así. Al Barça le ha ido mucho mejor fuera que a Montjuic. Entonces hay que aprovechar, porque el Athletic Club también es un equipo muy fuerte en casa y va a ser un partido muy igualado en ese sentido. Hemos encadenado partidos buenos, pero mañana es otra prueba importante para el equipo. Es tiempo suficiente para preparar todos los aspectos del juego. Es que, claro, no ha habido partido entre semana y eso ayuda también, me imagino. Cuando jugamos entre semana no tienes tiempo para entrenar y debes recuperarte. Es que no debe ser igual. Debe tener cierta influencia, no sé si determinante, pero algo influye. Así que hay que tratar de aprovechar ese factor de que el Barça está más descansado ahí. Nos hemos unido más tras mi decisión de salir y el equipo ha dado un paso adelante. Estamos mejor que hace unos partidos. Seguirá una mejora, pero tampoco es que diga guau a un Barça coral, por ejemplo. Llegamos con buenas sensaciones y es el momento de la verdad en donde hay que competir contra rivales directos. Sí, llegamos a un tramo que puede definir bastantes cosas. Es el tramo decisivo de temporada. Hay que ser muy responsables y estar a un gran nivel para competir. Y espero que el Barça pueda estar a la altura y más aún también porque viene el partido de Champions. Tal y como está el fútbol hoy en día, tienes que tener a muchos perfiles en la plantilla. Ganamos los duelos físicos, pero no es nuestra identidad. Es que claro, yo lo vería más como un recurso, pero no que sea nuestra seña de identidad, nuestro estilo de juego. Pero sí, creo que el Barça, mientras más completo, mientras más aspectos pueda tener como añadidos, como un plus, creo que va a ser mucho mejor. Así nos adaptamos a distintos rivales, a distintos contextos también del partido. Y respecto al análisis estoy de acuerdo y creo que todo debe focalizarse en ese punto. Y es que el Barça debe tener continuidad en el juego porque a partir de ahí es que creo que realmente podemos ver una mejora y un cambio significativo, al menos hasta que Xavi se quede a final de temporada. Porque si no, creo que al final vamos a seguir en una dinámica negativa y eso es lo que justamente hay que evitar. También ha hablado Rafa Márquez en la previa de su partido, donde dijo nosotros nos encontramos en una buena dinámica, el equipo tiene muy buena confianza, ha adquirido un plus y ha conseguido buenos resultados en estos últimos partidos, lo cual es totalmente cierto, el equipo está en una buena racha y todo a base de un buen juego y también el ser eficaces en las ocasiones. La idea es mantenerlo de siempre, la intensidad, ser competitivos, un rival incómodo y difícil. Ellos no son tan regulares, pero aún así, esta categoría es complicada y no va a ser nada fácil. Es que cada partido siempre tiene su grado de dificultad y como dice Rafa Márquez, la categoría es muy difícil y son rivales también que tienen más grado respecto a la experiencia. Y ahí creo que justamente es donde el Barça Letic tiene que por lo menos de a pocos tratar de igualar, pero es complicado, porque tenemos a bastantes jugadores jóvenes. El clima puede condicionar un poco el juego y tenemos que adaptarnos a la situación. Sabemos que cada partido es diferente, así que iremos con la misma mentalidad de competir y tratar de sacar un buen resultado, aunque sea fuera de casa, lo cual ya hemos estado logrando también. Es un punto que hemos mejorado bastante. Con esta mentalidad y actitud hay que afrontar este partido. Será difícil, pero es otro partido, son otras condiciones y otro equipo también. Es que cada partido es una historia diferente y tiene razón, porque eso no es motivo de que el planteamiento y la idea, principalmente, tengan que cambiar. La frase que he elegido es, cualquier jugador que esté jugando lo está haciendo bien y eso es muy importante para la competitividad del equipo. Tal cual, es que al final haga rotaciones de descanso, hayan variaciones en la alineación, siempre cada jugador se deja todo, siempre está compitiendo. Y eso retroalimenta también la competitividad del equipo. Y es algo importante y clave que se debe mantener, así como dice Rafa Marquez, de afrontar cada partido siempre con la misma mentalidad y el enfoque para poder sacar los tres puntos, sea cual sea el contexto. Así que me parecen muy buenas declaraciones, estoy totalmente de acuerdo. Y esperemos que nos podamos llevar los tres puntos aquí en el filial y también en el primer equipo. Así que nada, espero que les haya gustado este video y si es así no se olviden de dejar su like, también de suscribirse y dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus opiniones y sus impresiones. Aquí leo y también respondo, ya nos vemos en el siguiente. Teo. Teo.